¿Foto o video? Video Estos cuadros son de un mexicano Es un Acá son estos Bolegones mexicanos y de los aztecas de la época de los indios de México y acá son cuadros elaborados a base de oro y de plata es una técnica que se llama oleos sobre vienes La técnica es que estos cuadros son abstractos abstractos tienen un significado oculto de la zona que está viendo igualmente que lo dibujan Entonces este cuadro que está acá al lado son dos mages de Bucaramanga Entonces acá están los cuadros que se le llama sobre pulmón, sobre la vía igualmente ahí está el rostro de Jesucristo dando vía y el cuadro que se llama la persona acá que es este que es un cuadro sobre la vía donde se muestra los ajustes sobre la vía acá está la vía una mujer y el hombre entonces la expresión de Trump y la mujer que por ejemplo no se vea y abajo de Jesucristo ¿listo? ven para allá ven para allá ven para allá ven para allá ok ¿Sí señora? ¿No señora? ¿No señora? ¿No señora? ¿No? ¿No?